Música En la mitología griega, Atenea, también conocida como Palas Ateneas, es la diosa de la guerra, de la civilización, la sabiduría, estrategia en combate, de las ciencias, de la justicia y de la habilidad. Fue una de las primeras divinidades del panteón griego y uno de los doce dioses olímpicos. Atenea recibió culto en toda la Grecia antigua y en toda su área de influencia. En la mitología romana se la adoraba con el nombre de Minerva, La versión más tradicional de su mito la representa como hija partenogenética de Zeus, nacida de su frente ya completamente armada después de que se tragase a su madre. Jamás se casó o tuvo amantes y mantuvo una virginidad perpetua. Era imbatible en la guerra, ni el mismo Ares pudo derrotarla. Fue patrona de varias ciudades pero se volvió más conocida como protectora de Atenas y de toda la región del Ática. También protegió a muchos héroes y a otras figuras míticas y aparece en una gran cantidad de episodios de la mitología. Ya en Hesíodo la madre de Atena es la Océani de Metis, la primera esposa de Zeus. Tras yacer con ella, Zeus temió inmediatamente las consecuencias. Pues había sido profetizado que Metis alumbraría hijos más poderosos que él. Para impedir tan graves consecuencias, siguió el consejo de Gea y Urano y la encerró en su vientre. Pero Metis ya había concebido una hija, Atenea, que brotaría de su frente. Píndaro añade que Festo abrió la cabeza de Zeus con su hacha minoica de doble hoja, el labris, y que Atenea salió de la cabeza completamente adulta y completamente armada. Otros cuentan que Prometeo, Hermes o Palemón ayudaron a Zeus en el nacimiento de Ateneas y mencionaron el río Tritón como el lugar del suceso. Un segundo grupo de tradiciones consideran a Atenea hijas de palas o palantes, el gigante alado a quien más tarde mataría por intentar violar su castidad, usando desde entonces su piel como égida protectora y sujetándose sus alas a sus propios pies. El carácter de Atenea ocupaba un lugar intermedio entre el masculino y el femenino, y por tanto es también una divinidad virgen, cuyo corazón es inaccesible a la pasión del amor y que rechaza el matrimonio. Nunca tuvo consorte o amante y fue conocida como Atenea partenos. No se trataba de una mera obsesión de su virginidad, sino de un reconocimiento de su papel como encargada de hacer que se cumplieran las normas de la modestia sexual y el misterioso ritual. Ninguna versión del mito de Tiresias, este se tropezó con Ateneas cuando se bañaba y fue cegado por su desnudez. Para compensarle por su pérdida, le purificó las orejas, lo que le permitió entender el lenguaje de los pájaros, con lo que logró el don de la profecía. Efecto intentó violar a Atenea, pero ésta lo evitó. Su semen cayó al suelo y Erictonio nació de Gea. Atenea crió entonces al bebé como su madre adoptiva. Atenea compitió con Poseidón por ser la deidad protectora de Atenas, que aún no tenía nombre. Poseidón golpeó el suelo con su tridente e hizo que brotara una fuente de agua salada. En cambio, según algunas fuentes tardías, lo que hizo surgir Poseidón con el tridente fue un caballo. Por su parte, Atenea plantó un olivo. Todas las mujeres votaron por Atenea y todos los hombres por Poseidón. Ganó Atenea por solo un voto y Poseidón inundó la región. Para calmar la cólera de Poseidón desde entonces, las mujeres dejaron de tener derecho al voto y los hijos no podrían tener nombres derivados del nombre de la madre. En un mito posterior, Medusa, quien, a diferencia de sus dos hermanas Gorgonas, era imaginada por los griegos clásicos del siglo V mortal y extremadamente bella. Fue violada por Poseidón en un templo de Atenea. Tras descubrir la profanación en su templo, la diosa transformó a Medusa para parecerse a sus hermanas como castigo. Su pelo se transformó en serpientes y tenía el poder de petrificar con la mirada. De este modo, ningún hombre podría volver a quedar fascinado con su belleza, pues sería petrificado al instante con su mirada. La fábula de Arance es una adición romana posterior al mito griego clásico que, por supuesto, no aparece en el repertorio mítico de los pintores de vasijas áticas. El nombre de Arcanse significa simplemente araña. Era la hija de un famoso tintor en púrpura de tiro de hipa-hipa, en lidia. Arance se volvió tan vanidosa de sus habilidades como tejedora que empezó a alardear de ser mejor que la propia Atenea. Atenea le dio la oportunidad de redimirse asumiendo la forma de una anciana y advirtiendo a Arance que no ofendiese a los dioses. Esta se aburrió y deseó un concurso de tejido para poder demostrar su habilidad. Atenea tejió la escena de su victoria sobre Poseidón que había inspirado su patronazgo de Atenas. Según la historia latina, el tapiz de Arance mostraba 21 episodios de infidelidad de los dioses. Zeus con Leda, con Europa, con Danae, etc. Incluso Atenea admitió que la obra de Arance era perfecta, pero se enfureció por la irrespetuosa elección que mostraba los errores y transgresiones de los dioses. Enojada, destruyó el tapiz y el telar de Arance golpeándolos con su lanza. Cuando Arance advirtió el disparate, se ahorcó. En el relato de Ovidio, Atenea se ha espiado de ella y la transformó en una araña. Se conserva un gran número de representaciones de Atenea en estatuas, bustos colosales, relieves, monedas y vasijas pintadas. Entre los atributos que caracterizaban a la diosa en estas obras de arte están el casco, que suele llevar en la cabeza, bien elevado sobre la frente para revelar su cara con gesto de saludo pacífico. Suele estar adornado con la forma más bella con grifos, cabezas de cordero, caballos y esfinges. La égida, una coraza de piel de cabra que en mitos posteriores se decía le fue dada por su padre. Aunque estuvo relacionada con él mucho antes en otros conceptos culturales. El escudo redondo argólico en cuyo centro aparece el gorgoneión, la cabeza de la gorgona medusa, el sello distintivo del culto a la primitiva diosa en Grecia que recibió la posición más alta en el vértice del fortispicio del Partenón. Su atuendo suele ser una túnica espartana sin mangas de color rojo y una pechera dorada de escamas adornadas con serpientes. La expresión general de su figura es meditabunda y seria. Su cara es más ovalada que redonda. Su pelo es rico y generalmente peinado hacia atrás sobre las sienes, flotando libremente por detrás. La figura completa es majestuosa y más fuerte que esbelta. Las caderas son pequeñas y los hombros anchos, de forma que en conjunto recuerda de algún modo una figura masculina. Este fue el mito de Atenea, la diosa de la sabiduría. Atenea, la diosa de la sabiduría, la diosa de la sabiduría, la diosa de la sabiduría.